Hola, me da alcohol en gel, paracetamol y una mascarilla número 19. ¿Mascarilla número 19? Sí. Claro. Enseguida. Gracias. No se preocupe, su mascarilla número 19 va en camino. No, no es una nueva mascarilla. Es un código que están usando mujeres en España para pedir auxilio si sufren de violencia durante cuarentena. Hamu y chisguarmis. La violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes continúa dentro de las casas en cuarentena a nivel mundial. Tanto es así que se han inventado nuevas formas como la de España con la mascarilla número 19 para pedir ayuda. En Uruguay se ha establecido la prueba rápida, que consiste en que los equipos de salud al visitar las casas por la cuarentena ponen en práctica protocolos ya establecidos para identificar si alguna mujer es víctima de violencia dentro del hogar. Así, dan aviso a los equipos especializados en violencia de género y ellos pueden actuar. O por ejemplo, en Ecuador se ha establecido la canasta roja, que consiste en que llamas a un número telefónico de centro de ayuda y ellos te preguntan por una canasta y su color. Si tú respondes que el color de la canasta es rojo, ellos entienden esto como una clave de auxilio y ponen en práctica protocolos de acción para violencia de género en cuarentena. Es que la violencia hacia la mujer y sus alarmantes cifras en cuarentena es una preocupación a nivel mundial. Por ejemplo, en Argentina las llamadas para avisar sobre situaciones de violencia han aumentado un 40%, mientras en Colombia un 130%. En el Perú las cosas no son tan distintas. En cuarentena las llamadas de auxilio a la línea 100 han aumentado un 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y en solo dos meses se han registrado más de 12 feminicidios, 226 violaciones, en los que 132 las víctimas han sido menores de edad. Menores de edad como la adolescente de 14 años en comas que denuncia haber sido drogada y violada por dos policías. Los policías la intervinieron durante cuarentena con la excusa de no tener DNI. Después de subirla al patrullero le dieron un vaso de agua. La adolescente pierde el conocimiento y es ahí donde ocurre la violación. Ya después cuando hallaron al adolescente... Espérate hasta el final. Eso pasó en Lima. Si vamos a Piura encontramos el caso de la mujer que estuvo desaparecida durante una semana en Morropón y que luego fue hallada muerta en la carretera. Los policías ya tienen a un sospechoso. Pero espera, más adelante te comento más sobre el caso. En Arequipa, Cintia Torres fue apuñalada por su conviviente Rubén Castro cuando estaban en su casa durante cuarentena. Herida pudo llegar a la puerta de su casa para intentar escapar. Dos de sus amigas la hallaron y la llevaron al hospital. Sin embargo, lamentablemente ahí falleció desangrada. Este caso estuvo a punto de quedar impune. En unos momentos te contamos por qué. En Chontalí, Cajamarca, una niña de 13 años fue amarrada a las vigas del techo de su cuarto por su propio padre, José Felizardo, quien luego le haría tocamientos indebidos sin su consentimiento. Aquí señorita le encontraron los testigos así a mi hija, atada a las manos y atada a los pies. Mientras la amordazaban, los ruidos y los gritos de la niña alarmaron a los vecinos. Ellos fueron a ver lo que sucedía. El agresor intentó huir, pero finalmente fue capturado. Sin embargo, cuando llegó el momento en que los jueces debían decidir sobre la prisión preventiva, en unos momentos te contamos lo que pasó. El acoso sexual también es una forma de violencia que hemos podido ver en este estado de emergencia. Como el caso que pasó en Chorrillos de un hombre que acosó y besó las partes íntimas de una joven cuando ella estaba fuera de una tienda. El acosador tenía antecedentes. En ese momento también uno no sabe qué enfermedades puede tener, no sabía si estaba infectado. Y bueno, me eché bastante alcohol, luego me bañé. Pero aún no terminamos con esto. Veamos un caso más. El ciberacoso también es una forma recurrente de violencia que se ha encontrado durante cuarentena. Como el caso de la actriz y cantante Mayra Goñi, que hizo un en vivo en Instagram y un hombre se enlazó en el en vivo y mostró sus genitales. Lo peor es que este mismo agresor comenzó a mandar videos con el mismo contenido a las seguidoras de la actriz, muchas de ellas menores de edad. Pero adivinen cómo reaccionaron algunos usuarios con sus comentarios con respecto a este hecho. Ahora sí, ¿qué es lo que ha pasado con todos estos casos? ¿Saben cómo encontraron a la menor de edad drogada y violada por dos policías en comas? Abandonada en plena calle durante cuarentena y aún estando drogada. Las personas, cuando la vieron en ese estado desmayándose, pensaron que era un caso de coronavirus. Pero luego se dieron cuenta que no era así y la auxiliaron. Estaba botada, mi hijita, así en la vereda. La gente decía, me decían que coronavirus no era, coronavirus no era, estaba ya dopada, ya estaba abusada de los malditos policías. Luego llamaron a la policía y ya en el hospital se confirmó que la menor fue dopada. Ya se han identificado los presuntos agresores, pero aún no revelan los nombres. ¿Por ser de la policía? ¿Saben qué pasó con la mujer que fue hallada muerta en Piura luego de una semana de desaparecida? El principal sospechoso era el vecino que la acosaba constantemente y que ahora no se sabe dónde está. ¿Saben qué pasó con el caso del feminicidio de la mujer apuñalada por su conviviente? La madre del feminicida fue detenida por los policías por no acatar la cuarentena. Es ahí donde ella confiesa que en realidad a quien debían detener es a su hijo por haber asesinado a su conviviente. Es ahí donde los policías fueron a la vivienda a investigar, pero encontraron todo limpio y con las cosas movidas y modificadas. ¿Saben qué pasó con el señor que torturó y tocó a su hija de 13 años en Cajamarca? Este hombre tenía antecedentes de otras tres denuncias por intentar violar a niñas durante el 2017 y 2018. Sin embargo, pese a las pruebas y los antecedentes, los jueces Parihuamán Leonardo, Sánchez Vances y Ortiz Carrasco consideraron que no habían pruebas suficientes y lo dejaron libre. Y hasta el día de hoy este hombre, José Felizardo, sigue en libertad. ¿Sabes cuáles eran los antecedentes del hombre que acosó y besó las partes íntimas de una mujer en chorrillos? Por el testimonio de la víctima y de la señora de la tienda, se sabe que no es la primera vez que este hombre acosa a una mujer en la misma bodega de siempre. ¿Saben qué comentaron algunas personas sobre el caso del ciberacoso hacia Mayra Goñi? Muchos comenzaron a ser mofas sobre este hecho. Algunos otros lo trataban como un trofeo, como una hazaña, se etiquetaban entre ellos, comenzaban a celebrar. Otros decían que ella es un personaje público y que está expuesta a esto. Que ¿para qué hace un en vivo? De los creadores de ¿para qué te pones falda? Ahora viene porque haces un en vivo para justificar un acoso. Que le escriban a mis seguidoras que son menores de edad, algunas, eso sí me indigna y me da rabia. Me da rabia que exista este tipo de personas. La policía cibernética me va a ayudar a dar con la dirección de esta persona y vamos a tomar acciones. ¿Y saben qué tienen en común todos estos casos? Que todos son una muestra de que al contrario del coronavirus, con o sin cuarentena, la violencia de género no se detiene. En algún momento la cuarentena se levantará y se generarán nuevas crisis. ¿Y adivinen qué? Aún habrán mujeres asesinadas, violadas, acosadas, violentadas. Hoy los feminicidas, violadores, acosadores, agresores llevan una mascarilla puesta. Pero cuando todo esto acabe, aún seguirán, con o sin mascarilla. ¿Qué se puede hacer? Ayuda y no juzgues. Ninguna víctima es culpable de lo que pasó, ni de cómo vestía, ni de dónde estaba. Una niña está en su casa y aún sigue siendo violada. Una mujer estaba en su casa con su pareja y aún así fue asesinada. No te burles de la violencia ni la normalices. Reconoce que ésta existe y que está lamentablemente dentro de las casas. Son los agresores quienes deben ser juzgados, no la víctima. Ayúdalas a encontrar justicia. Si sabes de un caso, llama a la línea 100 o denúncialo en la comisaría. Aún hay mucho que se puede hacer. Suscríbete, comenta y comparte. Tenemos mucho más que decir. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Amiguna, huyos de Akazún.